El género preferido de los mexicanos entre 18 y 45 años son los relacionados con el horror. Los espectadores de películas de terror son felices al ser infelices, pues pueden disfrutar siendo asustadas. La sangre correrá rápidamente por tus venas, tu corazón latirá más rápido y temblarás de miedo. Porque tus sábados ya no serán los mismos. Gritos. Gritos.